Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR en esta semana en que Estados Unidos oficialmente abandona el acuerdo de París del medio ambiente pero esa tal vez no es la noticia saliente de la semana sino que en Norteamérica ha habido una elección que tiene consecuencias planetarias y si bien es cierto que las noticias que nos llegan son mejores que lo que pudiera haber sido van a pasar días y semanas pero afortunadamente tenemos con nosotros al profesor universitario, al diplomático, al lúcido pensador que es don Eduardo Ullibarri quien nos va a traer su luz y su conocimiento sobre este importantísimo proceso Entonces, antes de que hagamos eso, yo quiero aprovechar una fotocopia que tengo aquí y esto es una fotocopia Este es el, digamos la fotocopia del proceso de votación Esto está referido a alguien, a un centro de votación y lo estoy mostrando entre otras cosas porque en Costa Rica es muy distinto En Costa Rica primero no se puede votar por, no se puede votar por correo Y además la planilla de votación es bastante más complicada Aquí está la parte, perdón, aquí está la parte de la elección presidencial Para empezar, no había únicamente dos candidatos Hay dos, cuatro, seis, siete candidatos Y la planilla es un plebiscito múltiple Esta fórmula tiene por el otro lado una serie de otros planteamientos Obviamente no se alcanzan a leer Y la planilla tiene todavía otro tema No en todos los lugares de ese estado es igual No en todos los estados es igual Pero quería aprovechar la oportunidad Y por supuesto, voy a repetirlo Estos son fotocopias Es como algunas planillas que el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica presentaba Y decía, este es un documento no válido Este es un documento no válido Por supuesto Pero por lo diferente del formato Quería aprovecharlo Don Eduardo, lo escuchamos Bueno, primero que nada Don Rafael, muchísimas gracias Por su presentación tan generosa Una de las cosas que me gusta de este programa Es que siempre es algo con el ego fortalecido Pero bueno Hablando del tema que nos ocupa Había como tres posibilidades centrales Del resultado de estas elecciones Que se celebraron el martes Y que han continuado Respecto al conteo de votos en algunos estados Una era que Trump ganara Nunca se esperó que fuera un triunfo muy contundente Pero la posibilidad de que ganara Pues está ahí Ahí estaba Ahí La otra era que Biden Joe Biden Ganara por un gran margen En cuyo caso las posibilidades De disrupciones De incertidumbre De reclamaciones Por parte del presidente Donald Trump Eran prácticamente imposibles Y no se podían sustentar Y la tercera posibilidad Que es en la que estamos Es un resultado muy ajustado Y un resultado muy ajustado Que depende entre otras cosas Precisamente de eso Esa fotocopia que usted planteó De votos enviados por correo En algunos estados Contra los cuales el presidente Donald Trump Desde el inicio del proceso Había venido planteando Una serie de denuncias De supuesto fraude Imperfecciones Manipulación Etcétera Y en ese momento Es en el que estamos Una elección Que todavía No está plenamente Definida Una elección Que puede Conducir A que haya Reclamos Judiciales Por parte Del presidente Trump Y su equipo En contra Del conteo De votos En algunos estados Clave Y por ende Un periodo De incertidumbre De crispación En medio De un país Sumamente dividido Porque si algo Es muy claro Sobre el resultado electoral Que conocemos Es Que Estados Unidos Está Muy dividido Prácticamente Aunque Biden Viene Un poco más Del voto Popular Sin embargo Casi que está Como dividido Por mitades Y eso Es indudablemente Muy preocupante Y es algo Que el presidente Donald Trump Pues se ha Dedicado A incentivar Durante sus Cuatro años De presidencia Entonces Ese es un poco El panorama En el que estamos Partiendo De una presidencia De Joe Biden Y de las señales Que hay hasta ahora Sobre cómo va a estar Compuesto El congreso En sus dos cámaras Pues hay certeza De que los demócratas Van a mantener La mayoría En la cámara De representantes Y hay casi Certeza De que Los republicanos Puedan perder Un voto Pero mantengan Su mayoría En el senado Entonces Si hay Ya una consolidación De Joe Biden Como presidente Va a tener que gobernar Con un Senado republicano Lo cual implica Que durante Los cuatro años Va a haber Serias Turbulencias En cuanto a la relación O por lo menos Durante los dos primeros años Porque siempre hay elecciones De medio periodo Que se renueva Un tercio Del senado Habrá serias Turbulencias En la relación Entre ejecutivo Y legislativo Parálisis Y yo me temo Que El entorno De división Se mantendrá Si finalmente Trump Vía Todas las maniobras Legales Pudiera Ganar la presidencia Pues estaríamos En una situación Similar a la que Tenemos ahora Un senado Controlado Por los republicanos Y una cámara baja Una cámara de representantes Controlada Por los Demócratas Don Eduardo Vamos a pedirle Al canal Que nos invite Para el siguiente segmento Continuamos Amigas y amigos Escuchando Al profesor Eduardo Ulibarri Y Me parece Que La prensa Que además Ahora es muy Diversa Porque no solo Están Las páginas En internet De los principales Diarios Sino que Hay una serie De otros De otras fuentes En algún momento Se había conjeturado Lo que se Lo que dieron En llamar Una marea azul Y la marea azul No ocurrió Y Quería pedirle Dos cosas Una Don Eduardo Que un poco Comentara Que Este es un proceso Que posiblemente Se judicializa Y de alguna manera El La muerte De la destacadísima Juez Se me escapa En este momento El nombre Pero no es Ruth Por favor Gracias Don Eduardo No solo Fue una pérdida Para La corte suprema De los Estados Unidos Sino que Fue una mujer Extraordinaria Y Y se nos adelantó Para usar el término Que en México Nos gusta En primer lugar Y tal vez Don Eduardo La otra cosa Que quería pedirles Si brevemente Para las amigas Y amigos Que no todos Son expertos En estos temas Si brevemente Nos cuenta Cuál es la Dice Porque hay dos Cámaras El Senado Y la Cámara De Representantes Y brevemente Cuál es la interacción Bueno Tal vez Comienzo por esta Última parte Don Juan Rafael Por ser Un Estado Federal Estados Unidos Y además Pues por tener Una constitución Que data Del siglo Dieciocho Pues en esa Pues en esa Constitución Ya se establecieron Las dos Cámaras Digamos La Cámara De Representantes Se supone Con todas Sus imperfecciones Que trata De representar Proporcionalmente A la población Y entonces Los números El número De representantes Por cada Estado Se asigna En función De la población De ese Estado Y se supone Que los senadores Representan A sus estados Como entidades Dentro De la federación O de la Unión Estadounidense Y por eso Hay una igualdad En el número De senadores Por cada estado Independientemente De la De la población Por ejemplo California Envía 53 representantes A la Cámara De representantes Y Hay Wyoming Envía Solo uno Por la población Tan baja Que tiene Sin embargo Ambos Envían Dos Senadores Y esto Hace entonces Que estados Con muy poca Población Digamos Estados Rurales Donde El partido Republicano Tiende A tener Mayoría Adquieran Un peso Desmesurado En relación Con su Población En el Senado Y esto En algún Sentido Se traslada Y si me Permite Quisiera Hacer un Brevísimo Apunte Al sistema Electoral Tan Complejo Y yo diría Tan Imperfecto Y además Que se presta Tanto Por esa Imperfección Para la Judicialización Como el que Tiene Estados Unidos Estados Unidos Carece De un Organismo Nacional Electoral Cada Estado Tiene Normas Que regulan El proceso De hecho El conteo Se hace Municipalidad Por municipalidad O condado Por condado Y además Tiene Y además Tiene esa figura Del colegio Electoral Que tiene una Larga historia Vinculada Por un lado Al carácter Federal De la unión Y además A la época De la esclavitud En la cual Querían mantener A la población Negra Sobre todo Después de la Emancipación Pues con poco Poder Electoral Y entonces Por ejemplo Un Un Candidato X Puede ganar Un estado Por un margen Muy mínimo De votos Que se lleva Todos Los Electores De ese estado O sea Todo el colegio Electoral De ese estado Entonces Lo captura Ese Candidato Por eso Se han dado A veces Y eso sucedió En la elección Del 2016 Sucedió En la elección Del año 2000 Que un candidato Gana Mayoría Del voto Popular En el 2016 Fue Hillary Clinton En el 2000 Fue Al Gore Pero sin embargo Pierde La elección Porque no tuvo Mayoría En los colegios Electorales Eso Yo creo Es un problema Muy serio En Estados Unidos Se ha debatido Muchísimo Pero es un país En el que hay Una gran renuencia A reformar La constitución Lo cual hace Y esto me lleva A la La primera De las Inquietudes Que usted Planteaba Juan Rafael A que la Corte Suprema De Justicia Como intérprete De esa constitución Tenga un poder Desmesurado ¿Verdad? Porque prácticamente La constitución Se ha venido Adaptando A las nuevas Realidades No mediante Reformas Aprobadas Por el Legislativo Sino mediante Interpretaciones De la Corte Suprema De Justicia Ahora ¿Qué sucede Con esta Corte Suprema De Justicia? Ya había Una mayoría Conservadora De cinco Contra cuatro Digamos Magistrados Liberales Entre ellos Bader Ginsburg Que murió Y fue sustituida Con una Expedición Absolutamente Inédita Por Una jueza La jueza Barrett Que es Hiper Conservadora Entonces En este momento La Corte Suprema De Justicia Tiene Seis Magistrados Conservadores Cuatro Del área Liberal Y entre Esos Conservadores El presidente De la De la Corte El magistrado Robert Ha tenido Una actitud Mucho más Balanceada Que hacía Que cuando Estaban cuatro A cinco A veces Él Se inclinaría Hacia posiciones Liberales En lugar De conservadoras Pero en este Momento La mayoría Es abrumadora Entonces Parte del Riesgo Que yo veo Para la Democracia Estadounidense Es que de pronto Llegue Algún tipo De reclamo A la Corte Suprema De Justicia Pareciera Que el El caso De Pensilvania Es el Que pudiera Llegar Y que ahí Prevalezca No una Interpretación Objetiva Del derecho Y de la Constitución Sino una Interpretación Sescada Por las Preferencias Políticas Ideológicas De los Magistrados Y eso Tal vez Nos podría Llevar Al siguiente Tema Don Eduardo Pero Quizá Le pedimos Al canal Que nos Invite A regresar Y hacemos Un segmento Final Un poco Más Largo Continuamos Amigas Amigos Y aprovecho Para agradecerle Al profesor Ulibarri Que haya estado Dispuesto Y disponible Para participar En esta Semana Crucial Y al canal Que A Don Marlon Mora Su director Y al resto De los otros Compañeros Para que este Programa Se difunda En la misma Semana En que Hacemos La grabación Dado el Tema Importante Que es Sería muy Bueno Cosa que no Haremos Tener Un programa Dentro de Un par De semanas Para ver Como En ese Momento Van las Cosas Y puede Ser que En ese Caso Habría Que ser Otros Semanas Después Porque Las cosas Podrían De nuevo Como lo dijo Con toda Claridad Don Eduardo Había Tres Escenarios Y Nos tocó El tercero Que Que es Este Por favor Don Eduardo Bueno No Ese Tercero Don Rafael Yo diría Que es El Segundo En orden O sea Está en el Medio Para mí El escenario Ideal Habría Sido Un triunfo Contundente De Biden No porque Yo tenga Necesariamente Simpatías Ancestrales Por los Demócratas Porque Yo en Algunos Momentos He Simpatizado Con posiciones Del partido Republicano Pre Trump Sobre todo En materia De libre Comercio Y en materia De responsabilidad Fiscal Sin embargo Ese partido Republicano Está totalmente Distorsionado Por Trump Quien creo Que ha sido Uno de los Presidentes Más Nocivos En la historia De Estados Unidos Tal vez no tanto Por su función Como jefe De gobierno Aunque haya habido Grandes fallas Sino por su función Como jefe De estado O sea Ha sido alguien Que ha sido Incapaz De representar A la totalidad De los ciudadanos Estadounidenses Más bien Pareciera Un presidente Faccionalista Que es como Representante De una facción Dentro de un partido Sin embargo Tenemos que ser Muy realistas Y Reconocer Que esa facción Es sumamente Amplia Porque Digamos Que en estas elecciones Todavía los datos Finos Finales No están Computados Pero Obtuvo Más de 65 Millones De votos Lo cual Por supuesto Que no es nada Despreciable En absoluto ¿Verdad? Pero bueno Por ese motivo Tal vez no tanto Por simpatías Con Biden Aunque es una persona Decente Experimentada Con sentido Del mundo De las prioridades Estadounidenses Sino sobre todo Por lo nocivo Que ha sido El presidente Donald Trump Es que yo prefería Esa primera opción Para mí Esa era la mejor Para mí Obviamente Por contraposición La peor Era que Trump Ganara Entonces estamos En esta tercera Que uno puede decir Que es la segunda Mejor O la segunda Menos mala ¿Verdad? O la segunda En ese sentido Pues sí Desgraciadamente Es un resultado Que además De demostrar Como ya mencioné La gran división Que hay en la sociedad Estadounidense Lo cual es muy Preocupante Además Va A llegar El próximo Presidente A la Casa Blanca Con un grado De legitimidad Chamuscado Digamos Por ponerlo En esos Términos Y una de las tareas A las que va a tener Que dedicarse Es tratar De crear Puentes Para lo cual Biden Sin duda Tiene cualidades Que Trump No tiene Porque Trump Más bien Se ha dedicado Durante estos Cuatro años A romper puentes A acabar Trincheras Y a ahondar Las divisiones Y eso es parte Del gran problema Que vive un país Que por otro lado Es sumamente importante Para el concierto De las naciones Eso es obvio Decirlo Por su peso Específico No solo como potencia Militar Sino como potencia Financiera Potencia Económica Capacidad De innovación Flexibilidad De su sociedad Y además Hasta El gobierno De Trump Una fuente De emanación De principios Fundamentales Para la democracia Liberal Que durante el gobierno De Donald Trump Se han debilitado Y contra los cuales Ha emprendido Una agresión O una batalla Que más bien Lo ha puesto Del lado De dirigentes Populistas O autocráticos Alrededor del mundo Lo cual Es muy Muy preocupante Y además Usted comenzó Su programa Diciendo Que en esta semana Estados Unidos Sale oficialmente Del acuerdo De París Eso es un reflejo Del desdén Del gobierno De Trump Por las instituciones Internacionales Y por el multilateralismo Que es algo Tan importante Para todos los países Pero en particular Países pequeños Como Costa Rica Que por sí mismos Es poco Lo que podemos hacer En la escena internacional Dependemos Del multilateralismo Y dependemos De las instituciones Para que ese entorno Internacional Nos sea Digamos Amigable Y no nos sea Un entorno Internacional Hostil Con el cual Resulte Sumamente difícil Interactuar Don Eduardo Frente a las circunstancias Y usted Categorizó Muy bien El martes Tres El resto Del mes de noviembre El mes de diciembre ¿Cómo ve usted Los eventos Que puedan darse? Y por supuesto Usted no tiene bola de cristal Vea Yo creo que eso Depende mucho Ya de los resultados Finales Una vez que termine El conteo De votos Ausentes Votos por correo Etcétera En estados claves Sobre todo En el caso De Pensilvania Yo me temo Que va a haber Un proceso Legal Prolongado Que tal vez No sea relevante Si Pensilvania De pronto Desaparece Como el factor Para definir Quién gana O quién pierde Porque todavía Es posible Que sean otros estados Los que determinan eso En los cuales Ha habido menos Contención Digamos O más bien Menos conflicto En esos estados Pero el temor Que yo tengo Es que esto Sea prolongado Y además Como dijo Un comentarista Por cierto De Fox News Ayer Donald Trump Prácticamente Lo que ha hecho Es lanzar Un fósforo A un barril De gasolina Cuando dijo Que había habido Decisiones fraudulentas En estas elecciones Entonces Si hubiera que esperar En medio De una cierta Normalidad Pues es inconveniente Pero no grave Pero esperar En medio De una situación En la cual El propio presidente De la república Trata De exacerbar Los ánimos Y de deslegitimar El proceso A mí me parece Sumamente Peligroso ¿Cuáles serían Tal vez Un breve repaso De los estados Que En el momento En que grabamos Todavía tienen Imprecisiones Bueno Fundamentalmente Wisconsin Y Michigan Que pareciera Que Biden Los gana Finalmente Luego En Georgia Y Carolina Del Norte Todavía Hay Diferencias En cuanto A quién Puede ganar Y Está Pensilvania Que es un estado Muy importante En el cual La cantidad De votos Ausentes Es muy grande Y Son los que Faltan De contar Y todo el mundo Parte de que Esos votos Favorecen A Joe Biden Por eso La decisión De Trump De cuestionar Ese Proceso Pues Habría De nuevo Que decir Que Le deseamos Lo mejor A ese País Hermano Nuestro En el Continente Porque Cosas Malas Y En estos Días También Ha habido Problemas En Además De todos Los problemas De salud Ha habido Problemas De En Europa Con La Radicalización De Tendencias Religiosas Y Eso A nadie Favorece Por supuesto Desearle Lo mejor A ese País A esa Sociedad Que es Tan admirable En tantos Casos Pero al Desearle Lo mejor También Hay Un asunto Oportunista Si a ellos Les va Bien A nosotros Nos va Mejor Si a ellos Les va Mal Las posibilidades De que Esos efectos Se trasladen Al resto Del mundo Son grandes Y ahí Hay una Preocupación Universal Muy Justificada A las Amigas Y amigos Los invitamos A que Mantengan La sana Distancia Tomen Tomen todas Las medidas De salud Si pueden Quédense En su Casa Como lo Está Haciendo Don Eduardo Y Mantengan Los Excelentes Programas De Canal UCR Gracias Don Eduardo Con todo gusto Hasta luego Un placer Un placer Gracias por ver el video.